¿Cuál es el timer? Ahora sí como lo duele Aún es todo gordo que no me lo... Es que le estoy tan cansado Ya me cansé ¿Qué pasa? ¿Liri? ¡No entiende coro! ¡Ah! ¡Mucho! 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 ¡No! ¡Mucho! Por hereazo Congressional Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.